Hoy, con ustedes, los doctores Arturo Virne y José Fernando García. Continuando con nuestro programa Hablemos de Salud, hoy con el Dr. Virne estamos hablando de el sistema linfático, el gran olvidado. Hablamos de la importancia del sistema linfático en el proceso de la desintoxicación y cuando hablamos de desintoxicación estamos hablando de salud, de mantener la salud y de recuperar la salud. Tal vez de los aspectos más importantes que pueden haber, los aspectos de desintoxicar, cosa que tristemente no tenemos ni en nuestra medicina ni en nuestra cultura occidental. Mientras los orientales hacen ayunos, mientras los orientales hacen tratamientos, por ejemplo, de saunas y de calor y de cosas, nosotros simplemente le echamos y le echamos y le echamos al cuerpo por todas las vías toxinas y no pensamos en desintoxicar. Es que lo importante aquí del aspecto es, solo pensemos en sembrar en una tierra sucia. Exactamente. Nada se va a dar o se va a dar de mala forma. Así que tenemos que recordar que cosas que afectan directamente al sistema linfático y lo congestión es el estrés crónico, las enfermedades crónicas, el desequilibrio digestivo, no beber suficiente agua, la falta de actividad física y las deficiencias de tipo nutricional. Entonces, analicemos un poco, José Fernando, estos factores que hemos visto para entender de qué manera pueden interferir sobre la función del sistema linfático. Cuando hablamos del estrés crónico, entonces sabemos que es la causa de la mayoría de los problemas de salud crónicos del mundo actual y que producen una gran cantidad de productos de desecho. Las hormonas del estrés, por ejemplo, el cortisol, la adrenalina, cuando esto está, todo esto favorece la inflamación y los procesos inflamatorios generan elementos de desecho, por ejemplo, los radicales libres. Es un ejemplo que podría dar. Y todo eso es indudablemente sobrecarga para el sistema linfático. Por otra parte, veríamos que las enfermedades crónicas, pero particularmente los procesos infecciosos, generan congestión de los ganglios linfáticos. Todo el mundo se recordará de que se le hincharon los ganglios linfáticos que se aumentaron de tamaño en alguna infección aguda, pero no pensamos en las infecciones crónicas y silenciosas que tenemos y que están entonces produciendo congestión y estancamiento del sistema linfático. Que, por ejemplo, lo vemos nosotros en la consulta mía, lo veo todos los días con el paciente con la gingivitis, con la enfermedad periodontal, donde son esas infecciones permanentes, crónicas, a veces mal diagnosticadas o no diagnosticadas, que mantienen una hiperactividad de ese sistema linfático. Y fíjate que, por ejemplo, José, si tú a esos pacientes que tienen estos problemas de boca le tocas, encuentras que hay adenopatías, o sea, que todos los ganglios linfáticos del cuello, todos los ganglios linfáticos de la región submandibular pueden estar aumentados de tamaño como respuesta a esa dentadura o a esos agregos mentales, a ese fenómeno crónico infeccioso de la boca. También veríamos que los desequilibrios digestivos pueden irritar las vellosidades intestinales y esto es una causa muy común de congestión de la linfa. Hay que recordar que la gran mayoría del sistema linfático se encuentra a nivel del intestino en unos tejidos que se llaman el GALT, G-A-L-T, Good Associated Lymphatic Tissues, o sea, tejidos linfáticos asociados al intestino. Fíjate cómo es maravilloso esto. El cuerpo sabe que una de las vías de entrada más importantes de toxinas es lo que comemos y por eso ha provisto, por así decirlo, al sistema digestivo de receptores linfáticos y de controladores del sistema linfático para precisamente ayudar a prevenir toda la gran cantidad de entrada, filtrar y por lo tanto mantener al sistema defensa activo, sabiendo quién está entrando y por otra parte ayudando a la depuración y desintoxicación del sistema intestinal. Por lo tanto, entenderíamos que mucha gente puede tener estancamiento del sistema linfático a partir de la dieta y de los alimentos que consume. Es que realmente el problema se da es cuando después de todo esto que el organismo tiene para controlar nuestro estilo de vida, sigue siendo inadecuado y se va perdiendo esa batalla. Eso es cierto. Y por eso hay que recordar que si no se bebe suficiente agua y no se tiene suficiente actividad física, el líquido linfático, la linfa, va disminuyendo la velocidad. Hay que recordar que el sistema linfático basa básicamente el movimiento de la linfa en la presión que los músculos ejercen sobre los vasos linfáticos y también en la respiración, que como te decía, coge toda esa linfa que viene de las piernas y de la cavidad abdominal y de la cavidad pélvica y la pasa a los conductos torácicos para que finalmente sean eliminados. Entonces fíjate que hay toda una acción de sistemas que combinan su actividad para garantizar que el sistema linfático esté sacando, depurando y eliminando las toxinas. Esto que, pensando todo lo que hablamos, por ejemplo, el paciente adulto que empieza a perder masa muscular, que empieza a perder todo esto, vemos como si no hace esos cambios realmente, todo esto le va a presentar complicación. El paciente que se descuida, que no cambia su estilo, no va a tener un buen futuro, o el pronóstico no es adecuado. Y sabe también que lo más triste de todo esto, José Fernando, que el paciente va donde el médico y el médico no le enseña ni le habla. Primero no le habla el sistema linfático, no le muestra a través de los síntomas y signos que ya veremos cómo su sistema linfático está estancado, sino que tampoco le da pautas, pautas de acción que no sean de darle fármacos, pautas de acción que cualquiera de nosotros puede hacer para garantizar que el sistema linfático, el sistema de las cañerías, fluya libremente. Así que vamos a ver que ciertas deficiencias de nutrientes también pueden afectar la linfa congestionándola. Por ejemplo, la deficiencia de yodo, la deficiencia de magnesio, la deficiencia de vitamina C. Y por lo tanto, muchísimas veces en los pacientes necesitamos, y por eso hablamos de la terapia ortomolecular, es decir, nutrición celular, para garantizar que este sistema, que también necesita ciertos elementos para funcionar bien, los obtenga, bien sea a partir de la dieta o bien sea a partir de la suplementación que el médico le ordena. Ahora, hablemos de algo importante. ¿Cuáles son los síntomas de la congestión linfática? Póngale atención, piensen si ustedes lo tienen y empecemos a analizarlo. Fatiga o cansancio a veces sin causa que la justifique. Ni permanente. Rigidez a nivel de la musculatura. Dolores musculares y articulares. Hinchazón y edema. Es decir, las personas sienten que, ¡ay, mira que retengo, que no me puedo sacar los anillos por la noche que estoy! La gente habla de retención de agua. Esa retención de agua puede ser, más vale retención de linfa, de los que estamos hinchados. Es ese estancamiento linfático lo que realmente podemos tener allí. Inflamación de las mamas durante el ciclo. Entonces, por ejemplo, eso que llaman tensión premenstrual, que las mamas se hinchan, que las glándulas mamarias se ponen dolorosas, también es una forma de estancamiento del sistema linfático, relacionado en este caso con los ciclos hormonales. ¿Significa eso que este proceso de la inflamación no necesariamente es normal? A veces puede estar desbordado por ese estancamiento linfático, ¿no? Claro, porque, ojo, si entendemos de que un proceso inflamatorio necesita que a través de la linfa se drenen toxinas y está estancada la linfa, entonces si hay una reacción inflamatoria no tiene cómo drenar, no tiene cómo depurar. Y entonces esto indudablemente sería inadecuado y no saludable para la persona. Por otra parte, podríamos tener picazón, o sea, rele rasca, o tener la piel seca. La sensación de niebla del cerebro, o sea que... Embotamiento, no puedo pensar bien, no puedo tener una buena función de concentración. También puedo tener dolores en la cabeza. Aumento de peso, donde realmente a veces es más estancamiento de linfa que aumentó de grasa. Podemos observar que las glándulas o los ganglios linfáticos están inflamados. Permanente presencia de manos y pies fríos. Sinusitis crónica. Tendencia a resfriados. Molestia de dolores de garganta. Problemas de dolores en el oído. Y lógicamente, José Fernando, algo que preocupa muchísimo a las mujeres. La famosa celulitis. La celulitis, claro. Entonces, fíjate que hay una amplísima cantidad de manifestaciones clínicas en distintos lugares, de distintas formas, que me están diciendo esta persona, o me están diciendo, yo tengo mi sistema linfático estancado. Pero mira, ahorita que estabas hablando, estaba pensando yo en un programa de hace poco, cuando hablábamos de la acidosis de ese espacio extracelular, y es que todo está de la mano. Nosotros definitivamente no podemos empezar a separar el organismo con sistema digestivo, sistema linfático. No, todo confluye, todo. Todos se relacionan. Estoy hablando de la acidosis, estoy hablando de los mismos problemas. Definitivamente hay que hacer un cambio en ese estilo de vida. Y por eso entendemos, y a esto se le llama sistema de redes. O sea, el organismo funciona, es como un sistema de redes interactuantes, en las cuales no están separados los órganos, o los sistemas no están separados. Los órganos y los sistemas están tremendamente relacionados, y eso lo tenemos que entender, sobre todo aquí que estamos hablando de estancamiento del sistema linfático. Entonces, veamos básicamente algo importante. Recuerden que la región superior del tórax se convierte en la clave para el drenaje final de toxinas y para su limpieza final. La caja toráxica, con este músculo que está aquí separando el tórax del abdomen, que es el músculo diafragma, ese músculo sube y baja, y al subir y bajar, hace un efecto de bomba de succión. Acuérdense, cuando tenemos el baño atrancado, ¿qué hacemos? Hacemos un efecto de bomba, con la bomba para desatrancar el baño. Entonces, ese diafragma hace ese movimiento que chupa la linfa, la pasa al tórax, para que pueda ser entonces eliminada. Y de esa manera, entonces sabemos que es necesario mantener un flujo linfático saludable, y para ello, la respiración profunda es extremadamente importante. La respiración diafragmática permite que los pulmones presionen el conducto toráxico y entonces empujen la linfa de este conducto grueso que va del sistema linfático aquí en el tórax, empujen esa linfa hacia el sistema circulatorio para que se mezcle con la sangre y se vaya directa hacia los sistemas de evacuación, como son, por ejemplo, los riñones. Mira que el dicho popular que dice, no importa que salga ñato con tal que respire bien, la respiración es fundamental. De ahí que se le insista al fumador, a todo este tipo de pacientes que viven en zonas contaminadas, lo importante que es tener una respiración y esas prácticas de respiración adecuada, porque tienen que ver con todos estos procesos. Y por eso, entonces, es clave que si ustedes, queridos oyentes, han encontrado que varios de estos síntomas y signos que dijimos están presentes, piense que hay acciones para descongestionar a su sistema linfático. El primero podría ser respirar profundamente, respirar por la nariz, retenerla contando hasta cuatro y luego rápidamente exhalar contando hasta dos. Luego vamos aumentando gradualmente el tiempo que se retiene y que se suelta la respiración. Y lo ideal es llegar hasta contar 20 y exhalar, eliminar contando hasta 10. Si esto se repite dos a tres veces por sesión y se practica unas dos a tres veces en el día, vamos a obtener los mejores resultados. Y miren, no hay que comprar nada, no hay que ir a ninguna farmacia. Es simplemente estas técnicas de respiración que las podemos hacer en la mañana, las podemos hacer en la tarde o las podemos hacer en cualquier momento para ayudarnos a que este sistema de bombeo a través del diafragma garantice que la linfa se está moviendo adecuadamente por el cuerpo. Ahora entendemos por qué los orientales hacen tantas técnicas de respiración diarias. Para eso están los terapeutas respiratorios. Muchas veces no es necesario estar enfermo para ir donde un terapeuta. Hay que hacerlo como también, como medida de promoción y prevención para la salud. La terapia respiratoria es fundamental para eso. Correcto. El otro punto es la reducción del estrés para eliminar la congestión linfática. Tanto el estrés físico como el estrés emocional pueden aumentar el riesgo de congestión linfática. Y cuando hablamos de la reducción del estrés, vamos a tener en cuenta varias acciones. Las prácticas de atención plena, es decir, lo que llaman estar en el aquí y en el ahora. Por otra parte, la meditación. Ejercicios de imágenes guiadas. Técnicas de visualización. Ejercicios de conexión a tierra. Escribir un diario. Hacer ejercicios de Tai Chi. Practicar yoga. Pasar un tiempo importante con los seres queridos o con los amigos que nos hacen estar contentos. O jugar con mascotas. Fíjate, son técnicas simples, sencillas, que cualquier persona podría practicar como un elemento para reducir el estrés, que sabemos es un factor que influye directamente en el estancamiento del sistema linfático. Estilo de vida. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestro programa Hablemos de Salmo. Hablemos de Salmo. Hablemos de Salmo. Hablemos de Salmo.